Bueno, me voy a ir al living ahora, señores, me voy caminando despacito para hablar de trekking. ¿Cómo les va? Gracias por haber venido. Gracias. Gracias por haber venido a contarnos acerca de esto que ahora, digamos, todos tenemos la posibilidad de hacer, de disfrutar de determinadas actividades que aquellos que tienen una movilidad reducida, una capacidad distinta, también lo pueden hacer. Hablamos de Bariloche y de las actividades que generalmente uno piensa que él con capacidad de movilidad o con una movilidad reducida puede disfrutar de Bariloche como cualquiera que va a esquiar, que va a pasear, que se tira a través de esas pistas divinas. ¿Se puede? ¿No se puede? El saludo a Martín, va a ser presidente de Challenge, además es presidente de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros o Corristas, la institución que forma a los instructores que dan clases en temporada y los que trabajan en seguridad en pistas y a Pablo Mayer, instructor, gracias por haber venido a ambos. Gracias. Bueno, cuéntenme un poquito de qué se trata esto, qué es exactamente la Fundación Challenge Argentina y qué es lo que están promoviendo. Bueno, la Fundación es un riñón de la Asociación porque dentro de la Asociación, así como comentaste, nosotros formamos profesionales de esquí, de snowboard, de pisteros y los entrenadores para los chicos de competición y está la parte del esquí adaptado. El esquí adaptado, nosotros arrancamos hace ya varios años formando instructores porque hay que formar los instructores, capacitarlos. Es muy complejo porque actúan ya un médico, un psicólogo, bueno, hay que ver las distintas lesiones que tiene cada uno y se nos ocurrió que aparte de eso ya está desarrollado, de que podíamos adoptar alguna actividad más para hacerla todo el año. Sí. Entonces, esta silla que es muy novedosa, la que estamos viendo. A ver, contanos cómo es la silla. La silla es un, como lo podemos ver ahí, tiene cuatro ruedas, está una silla que es una butaca de auto, está adaptada, tiene cuatro frenos a disco, tiene suspensión y el instructor y o tutor está atrás parado, manejando como si fuese una bicicleta o una moto. El instructor de esquí, digamos, va detrás manejando. Manejando, sí. El mismo instructor de esquí se hace este curso, este curso no es muy complejo, pero hay que conocer los límites de la silla. Claro, claro. La parte, a quién lleva uno arriba. Claro. Entonces, cuando se va la nieve, usamos los mismos caminos y pistas que esquiando. Ah, qué bueno. Entonces, como en esquí tenemos pistas verdes, azules, rojas y negras, acá podemos usar exactamente lo mismo con esta silla, usando los senderos. Y bueno, y la persona va adelante, con lo cual toda esa sensación que provoca el aire frío al descender una montaña es la misma. Qué bueno, ¿no? Realmente. ¿Hace cuánto que están? Hace un año que estamos funcionando como fundación, la venimos preparando. Y este año, bueno, como la silla llegaron, hubo algunos problemas para entrar. Son las primeras dos en Sudamérica. O sea, no se conocían. Qué barco. Y esto fue todo donaciones de gente privada, que se interesó por la fundación. Y no solamente tanto esquí como trekking es para personas con discapacidad, sino para la gente de la tercera edad. Claro. O cualquiera. Para todos. O por ejemplo, un padre que quiere ver a su hijo como esquía, o como hace trekking, y lo podemos llevar. Qué bueno. ¿Esto se te ocurrió a vos? ¿A quién se le ocurrió? Y se me ocurrió a mí, con Pablo, con Santiago, que estamos trabajando. Y esto lo difundimos porque en realidad esto se puede aplicar en todo tipo de meseta, montaña que está. Bueno, tenemos de lo largo a lo ancho, tenemos siempre una meseta, un lugar, una bajada para poder hacerlo. La de trekking. La de esquí. Bueno, estamos acondicionados a centro de esquí. Claro. Pablo, ¿fuiste el primer instructor que llevó a alguien con alguna capacidad reducida aquí? Estuvimos con Agustín, que fue uno de los primeros chicos que estrenó la esquilla. Y contanos cómo fue esa experiencia, de lo que era la expectativa de Agustín y la tuya también. Porque digamos, cualquiera que ha pasado por alguna situación de poder, sabiendo esquiar o no sabiendo, digo, es una sensación hermosa para cualquiera. ¿Cuál era la expectativa tuya, la de él? Con Agustín pudimos disfrutar de las dos actividades, de la de esquí y la de trekking. Porque gracias al clima en septiembre teníamos nieve en la montaña y falta de nieve en la base. Hicimos un recorrido por una calle conocida en Bariloche como el Balcón de Gutiérrez, que debe tener unos tres kilómetros más o menos. Y una mañana que lo permitió, hicimos una bajada con él por ahí. Y en realidad el mejor agradecimiento que recibimos nosotros es la satisfacción de él. Una persona que por ahí tiene dificultad para vincularse y comunicarse, pero ya solo el hecho de darle la cara, la sonrisa, los gestos que venía haciendo, nada, es lo que recibimos nosotros en agradecimiento. ¿Hay miedos en la persona que va a lanzarse? ¿Hay esa sensación de vértigo que se da en cualquiera que no sabe esquiar tal vez? Los mayores miedos habitualmente lo tienen los padres de los chicos. Entonces los chicos no, están con incertidumbre de qué se tratará, pero no, lo disfrutan a pleno. Qué bueno, qué bueno. Ahora hay una nevada muy importante también en este momento, con lo cual también lo están pudiendo hacer. La parte de esquís y la parte de trekking va a tener que esperar. Menos. Menos más que en toda la temporada. Ahora, ahora está nevando más que en toda la temporada. En toda la temporada se llega hasta la base. Sí, sí, sí. Durante este invierno. Bueno, entonces decimos, ¿la cantidad de sillas que hay? Vos dijiste son... Bueno, la de trekking son dos. Dos. Y la de esquís son seis. Ajá. Y algo importante es quién las puede usar o cómo. Nosotros, desde la fundación, implementamos una parte social. Sí. Que es a aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar. Sí. O el costo muy alto, muy elevado. Eso nosotros, se comunican con nosotros. ¿Podemos saber cuál es el costo? El costo varía. Podés hacer medio día de 2.500 pesos, 5.000 pesos durante todo el día. Eso incluye la subida y la bajada. Porque acá hay que hacerlo con dos o tres personas. Hay que asistirlo. Claro, claro. Solo, solo no se puede porque... ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Digamos, ¿cualquier persona con capacidad reducida puede acceder a esto? Sí, sí. Bueno, ahí está el tema. Nosotros hay que hacerlo con una ficha. Sí. Preguntar exactamente qué lesión tiene. El cuidado que hay que tener. Eso te lo cuentan o los padres o alguien que esté alrededor. Tanto sea para trekking como para esquís. Para esquís un poquito más complicado porque hay que tener más... Cuidado porque las temperaturas son más bajas. Claro. Hay que ver si resiste el frío o no. Y para el trekking hay que saber si puede o no. Le gusta la velocidad, el vértigo, esto, lo otro. Hay que tener por lo menos una ficha técnica para decir, bueno, se lo das al instructor y ahí se maneja. Y vos dijiste dos o tres personas para cada persona que vaya a desarrollar la actividad. Uno es el instructor y además... Los asistentes. Asistentes. Deben intervenir médico también, ¿no? No, no, no. Los cuidados son para subirlo, trasladarlo. Sí. Porque a la silla hay que subirlo, hay que bajarlo. Por ejemplo, a Agustín, una vez que terminamos la bajada, había que pasarlo a una silla a su silla de ruedas y después cargarlo a una camioneta o volver a subirlo. ¿La silla es fácil de manejar? La silla es sencilla de manejar. Y la parte que comentaba Martín, el tema que necesitas dos o tres personas, sobre todo en la parte de esquí, porque hay mucha gente en la montaña, entonces está obviamente la persona con movilidad reducida, el instructor y un auxiliar que va cuidando a las dos personas permanentemente. Claro. Porque mucha gente se cruza en... Claro. Ahí lo que estamos viendo es la subida, ¿lo llevan con camioneta? No, ahí la camioneta va únicamente cuidando adelante. Sí. Esto es en descenso. Sí. ¿La subida cómo es? La subida se utiliza con los medios de elevación o un vehículo. Ah, con los medios de elevación se puede con la silla igual que sea la silla. O un vehículo como una camioneta o un cuatriciclo. Si en el caso de cuatriciclo la silla se arrastra hacia arriba, en el caso de la camioneta se carga arriba y se lleva arriba a la montaña. Y en tu caso van, así como uno imagina los bastones haciendo fuerza con la nieve, en este caso que vas vos agarrado unas tiras del volante, ¿no? No, la silla de trekking tiene unos straps donde uno se para y maneja la dirección y freno prácticamente de la misma forma que una bicicleta. Sí. ¿Y la silla de esquí, sí? La esquí, sí. La esquí tiene dos formas, porque la esquí lo que apunta es a una progresión técnica. Entonces, primero tiene un manubrio como para agarrarse atrás, para llevarlo de forma más controlada, y a medida que va agarrando una progresión técnica el alumno, se lo lleva con unas riendas únicamente para controlar velocidad. Ah, o sea, el alumno logra cierta independencia y depende de la lesión hasta logra una independencia total. Qué bueno. ¿Puede llegar a ir solo en algún momento? Sí, yo quería aprovechar, porque hay unas imágenes, si me da ese tiempo, hay una imagen de alguien que está esquiando solo en un mono esquí, porque ya aprendió, es ese que estamos en imagen, y Germán es el primer instructor de esquí convencional que se acaba de recibir hace una semana. Mirá vos. El primer, hemos googleado en todos lados, no hay información de que haya otro. Él tuvo una lesión haciendo snowboard hace 14 años, y después de dos años de la lesión, empezó a esquiar con la silla. Mirá, mirá. De la misma manera, con las tiras, tal y largó solo. Sí. Y este año, por primera vez, accedió, hizo el ingreso, como alguien normal, y hizo el examen y se acaba de recibir. Qué bueno. La idea de él, no es que va a enseñar a personas convencionales, pero él va a hacer el curso de esquí adaptado para poder enseñar a gente de sus mismas condiciones. Qué bueno. Qué ejemplo de superación. Totalmente, totalmente. La verdad es un ejemplo para él. Se lo merece, porque ha luchado. Y nosotros siempre estamos en el slogan, tanto en la asociación como en la fundación, de aprender siempre. Nosotros aprendemos de ellos y ellos de nosotros. Qué bueno. Pues así es la idea. Bueno, felicitaciones por llevar esto adelante. Martín Baser y Pablo Mayer, gracias por haber venido. No, gracias. Y a disfrutar de lo que queda de esta temporada. Con una nevada impresionante. Te esperamos. En este momento las pistas están a full, con mucha más nieve que la que hubo en toda la temporada de invierno este año. Gracias por haber venido. Gracias a vos.